Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en una situación brutal, porque una niña de 5 años se encuentra en riesgo vital después de haber sido atacada por dos perros de raza Rottweiler, mientras paseaba por un condominio en la comuna de La Reina. Nicolás Crum a esta hora tiene más información. Nico, buenas tardes. Hola Humberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una situación muy compleja, como tú decías, y que ocurre ayer, durante la tarde de este día miércoles, en las cercanías de calle Simón Bolívar, al momento en que una niña de 5 años, junto a su cuidadora, estaban yendo a retirar un pedido a la entrada de este pseudo condominio. Es un pasaje que tiene una reja, es un pasaje lateral en calle Simón Bolívar, y es en ese contexto cuando ellas están yendo a buscar este pedido que había llegado hasta este lugar, los perros aparentemente de esta casa habrían salido por una puerta que no habría estado bien cerrada, y es en ese contexto cuando se abalanzan hacia esta niña, uno de los perros ataca a esta niña, la muerde, la arrastra, le tira sus vestimentas, y es en ese contexto donde su cuidadora, una mujer ya adulta, por supuesto, tiene que intervenir para poder socorrer a esta menor y ponerse entre la menor y este animal. Es decir, esta mujer puso su brazo entre medio de este perro y la menor para, obviamente, evitar que este ataque generara una conclusión un poco más grave, pero es en ese contexto donde finalmente termina con heridas bastante graves esta menor, todo esto conllevó en que varios vecinos se percataran de este hecho, muchos de ellos en un comienzo creían que podía ser un robo o alguna especie de situación de violencia intrafamiliar por los gritos que ellos sintieron, y finalmente una vez que llegan hasta este lugar se dan cuenta de lo que había ocurrido. Ellos mismos le prestan ayuda a esta mujer y también a esta menor de 5 años, y es en ese contexto que le dan de inmediato aviso al personal municipal de la comuna de La Reina, quienes llegan rápidamente hasta este lugar, le prestan los primeros auxilios a esta menor y también a esta mujer que es su cuidadora y un paramédico que iba pasando por el lugar, también los socorrió y fue él quien finalmente se da cuenta de la gravedad de estas heridas, les dice efectivamente al personal municipal que son heridas de consideración. Luego de eso llega carabineros hasta este lugar, quienes evidentemente atienden de inmediato a esta menor y al ver por supuesto la gravedad de sus heridas la trasladan rápidamente en un retén policial hasta el hospital militar donde ingresó con heridas de consideración y como tú bien decías Humberto, hasta hace muy poco se mantenía en riesgo vital incluso por la gravedad de sus heridas. Esta menor tuvo que ser intervenida de manera quirúrgica para poder por supuesto contrarrestar la situación que había vivido, que había sido víctima de este ataque por parte de dos perros. Y hay que recalcar que son dos perros bastante grandes de raza Rottweiler, perros adultos y que de hecho tienen de por sí un perfil que en muchos casos mucha gente los ha denominado como algunas razas que hay que tener un especial cuidado a la hora de obviamente tener a estos animales y es por eso que también en este contexto se habla evidentemente de la situación de la ley de tenencia responsable de animales. Escuchemos qué señaló la cuidadora de esta menor y también víctima de este ataque durante la tarde de ayer. Estábamos buscando un pedido, nosotros, la niña vive en un pasaje que está cerrado, entonces fuimos a buscar el pedido y cuando nos devolvimos para la casa que queda al final del pasaje estaban ya los dos perros con las cabezas fuera del portón. Se acercaron a nosotras, seguimos caminando cautelosamente, pero ellos atacaron a la niña inmediatamente. Las tomaron por los cabellos, le quitaron la ropita y la arrastraron, entonces yo traté de defenderla como pude, coloqué mis brazos para que me mordieran a mí. En una vez de la tarde tuvimos un evento bastante malo que involucró a una menor de 5 años. En una circunstancia que se esté investigando, dos perros habrían atacado a una menor y a su cuidadora. En esta circunstancia fue al interior de un condominio, los perros habrían salido desde un domicilio al interior del condominio y por una circunstancia que se esté investigando, habían atacado a estas dos personas. La menor de 5 años fue la más vulnerada en este caso, mantiene algunas lesiones de bastante gravedad. Escuchábamos recién a esta cuidadora dando cuenta de este brutal ataque del que fue víctima ella junto a esta menor de 5 años y también posteriormente a carabineros quienes tuvieron que hacerse cargo de este procedimiento y de hecho también hay que informar que en este caso la dueña de esta casa, una mujer de la tercera edad, fue detenida finalmente respecto de esta situación por la responsabilidad que le cae a ella como la dueña de estos animales. Todo esto por supuesto en el marco de la ley de tenencia responsable de animales. Es por eso que finalmente esta mujer es detenida y el día de hoy de hecho será formalizada, a lo que también estaremos pendientes para ver finalmente cuál es la responsabilidad que le cae a ella por lo que hicieron en este caso sus animales. Hay que recalcar en este caso que varios vecinos también de este sector han señalado que lamentablemente no sería el primer episodio que estos perros al parecer tendrían un perfil de ese carácter, de ser perros quizás que tienen poco contacto con la gente. Muchos de los vecinos también nos señalaban que estos perros rara vez se les veía fuera de su domicilio. Hoy día en la mañana de hecho otros equipos de prensa también, el propio matinal de nuestro canal estuvo aquí presente y vio de hecho en las condiciones que estaban estos animales. Habían fecas, estaba bastante descuidado el sector donde estos animales estaban y por ende también en este caso se podría empezar a evaluar ese tipo de situaciones para considerar finalmente en este caso qué responsabilidad penal le cae a la dueña de estos animales, entendiendo por supuesto la ley que rige finalmente la tenencia responsable de mascotas, como lo son en este caso estos perros. En la mañana también trascendió finalmente información de los amigos de esta familia afectada, de los amigos de esta familia de esta menor de 5 años. Quieren señalar obviamente el momento complejo que están viviendo y por supuesto obviamente condenaron este hecho. Escuchemos lo que señalaron. Todo esto fue una cosa muy de minutos porque lograron llevarla, había perdido mucha sangre, pero lograron llevarla y la tuvieron que operar, estuvo en la noche operándose, porque tiene múltiples heridas en todo su cuerpo y nada, le están haciendo tricámenes y todo para evitar que en el fondo haya más complicaciones. Ella hoy día ahora está en la ufis pediátrica y está de cuidado intensivo, obviamente la tuvieron que entubar, está sedada y esperamos que las heridas no se compliquen, ustedes saben que pueden haber infección y eso es lo que tenemos que todos estar con la mayor energía para que ella se recupere. En este caso Humberto es desgarrador este relato de esta amiga de la familia quien da cuenta finalmente de todo el proceso clínico que tuvo que vivir esta menor de 5 años producto de las heridas que le provocaron estos dos animales, estos dos perros de raza Rottweiler. Es bastante complejo evidentemente este episodio porque por un lado está todo el tema de las heridas que provocaron estos animales, la agresividad con la que actuaron, pero también la percepción y la sensación de los mismos vecinos de este barrio. Como te comentaba hace un momento, de hecho son los mismos vecinos quienes han señalado que no sería la primera vez que estos animales tienen un episodio de este carácter que se abalanzan hacia las personas y que tienen un comportamiento un tanto agresivo con algunas de las personas que pasan por este lugar. Hemos visto también gente que dice que lamentablemente tampoco han visto nunca a los dueños paseando a estos animales, que es algo que evidentemente es conocido por todos, que animales de esta envergadura física necesitan un espacio mayor o necesitan también una recreación distinta más que estar encerrados, por supuesto que muchas veces se puede generar este comportamiento de parte de estos animales si es que evidentemente no tienen un cuidado como se debe en este caso. Y por otra parte también los mismos vecinos, como les decíamos, señalaron que esta situación era algo que les llamó mucho la atención ayer a la hora que ocurrió, escucharon gritos realmente aterradores y eso fue lo que ellos en un principio creyeron que podía atribuirse a un robo, a una situación de violencia intrafamiliar, pero finalmente una vez que acuden hasta este pasaje, hasta este condominio se dan cuenta efectivamente de la situación que había ocurrido de estos dos animales que habían atacado a esta menor de edad y también a su cuidadora quien en un acto, digámoslo, por qué no, heroico, intercede, pone su brazo para evitar que este animal finalmente muerda y le genere más heridas de mayor gravedad a esta menor que evidentemente así todo tuvo que ser trasladado de manera muy urgente al hospital militar, donde como ya también se ha comentado, fue intervenida quirúrgicamente, está en este momento recuperándose de esas heridas, es algo que también tendremos que evaluar finalmente respecto de la situación que se da en torno al estado de salud de esta menor. Conversamos nosotros con algunos vecinos respecto de esta situación y también sobre su percepción respecto de estos perros acá en este barrio. Escuchemos lo que señalaron. Llegó un paramédico que sí pasó y bueno, ahí nos dimos cuenta que la niña estaba mal y él le dio los primeros auxilios, la niña fue la que, o sea, el niño paramédico fue el que le dio los primeros auxilios a la niña. Ahí llegó carabineros al par de minutos, vieron a la niña que está en pésimo estado, la agarró la carabinero, la echó al furgón y se fueron volando. Se la llevaron rápido. Se la llevaron muy rápido. ¿Y los perros dónde estaban? ¿Estaban acá sueltos? ¿Tú lo alcanzaste a ver después? ¿Ya estaban adentro de la casa? No, no, como te digo, nosotros escuchamos lo que era el tema de los gritos. Eso es lo que escuchamos. Dicían, auxilio, ayuda, alguien que venga, por favor. Fue de verdad que fue desesperante. Yo no los he visto fuera, ni adentro, o sea, siento los ladrillos nomás. Y en la noche cuando lloran. Estaba ahí en la esquina, ahí donde está mi hijo, y se arrancaron y lo atacaron a mi esposo y lo botaron contra una rejita que tiene el vecino ahí para el pasto. ¿Pero no lo mordieron en eso? No, no, pero quedó de problema de la costilla, todo el problema. ¿Y qué le dijo la vecina en ese entonces? ¿Le pidió disculpas? Nada, nada, nada. Se arrancaron para adentro y no dicen nada, no salen, nada. Son perros que guardan su casa, digamos. Si pasa una persona ahora afuera van a ladrar, según yo, como todos los perros. Pero una actitud así nunca lo había visto. Bien, escuchamos recién la percepción de algunos vecinos. En primer lugar, este vecino que es quien llega a prestar ayuda a esta cuidadora junto a esta menor de edad, quien relata, por supuesto, que los gritos que ellos escucharon obviamente podían hacer pensar que se trataba de otra situación. Pero también lo otro que es bien importante, Humberto, lo que señalan los otros vecinos, que habrían otros episodios respecto de estos dos animales. Una señora incluso relataba una vez que su marido habría sido atacado por estos dos animales, que afortunadamente en esa ocasión no pasó a mayores, pero que, por supuesto, generó preocupación y que en ese caso ella tampoco tuvo una respuesta de parte de los dueños de estos animales, la gente de donde viven estos perros. Y evidentemente esto genera una percepción de inseguridad y de intranquilidad, más que nada, por parte de los vecinos. Y esto entendiendo que muchos de ellos incluso señalan que se ve obviamente a los perros ladrar cuando pasa gente, pero que muchos de ellos también señalan que en este caso no los ven paseando, por ejemplo, que es algo esencial para perros de este tamaño en un espacio como ese. Durante la mañana también se conversó con un experto en esta materia, un veterinario, quien fue lo que comentó desde su percepción respecto de cómo están estos animales y por qué se pudo haber provocado este ataque. Escuchemos. Si queremos tener un perro encerrado, sin cuidado, lleno de caca, que está amarrado, ese perro no va a salir a relacionarse con nadie. Por lo tanto es un perro eventualmente mucho más peligroso que lo que le entrega su raza o sus genes. Puede ser un poodle, puede ser un george, puede ser un cocker, puede ser un rottweiler, puede ser un mestizo, puede ser cualquiera. Por lo tanto, no hay que demonizar las razas, no hay que demonizarlas. Porque el gran culpable de que los perros sean potencialmente peligrosos somos nosotros. Nosotros que los criamos mal, nosotros que no los socializamos. Bueno, Humberto, bastante enfático en este caso este veterinario, quien da cuenta de algo que para muchos es algo sabido, pero que aparentemente en este caso no lo estamos viendo, que es el cuidado que hay que tener con estos animales, el espacio donde están estos animales, también en las condiciones en las que están. Y evidentemente en este caso lo más terrible y lo más grave es la situación que desencadenó, por supuesto, en el ataque a esta menor de edad, por lo que estaremos también bien atentos. Y lo otro también importante, en la tarde se hará finalmente el control de detención de la mujer, que es la dueña, la responsable de estos animales, por lo que estaremos bien pendientes de esos. Y evidentemente en nuestro noticiero central estará el informe completo. Claro, Nicolás, muchos hablan de razas peligrosas, ¿no? Porque se trata básicamente de perros que son más grandes, de mayor envergadura, por ende, tienen más fuerza. Pero, esto lo digo a modo personal también, no hay perros peligrosos, hay dueños peligrosos. Son los dueños de los perros los que los mantienen en situaciones especiales, los que los crían de determinada manera y que terminan reaccionando de esta forma. Pero no son los animales. Muchas veces hemos tenido interacción con perros de esta raza o similares y son extremadamente mansos. Así que también hacer el llamado a la tenencia responsable, este es un clarísimo ejemplo de aquello. Gracias por estar con nosotros, Nico. Buenas tardes.